Y para todas las comunidades, eso Arredo la mano, los solteros y solteras La vieja para barruco pop La vieja que hayas pensado iba a llegar Más lejos de la aventura, ven a estar la cordura ¿Por qué? Yo soy un nuevo momento, con un compromiso, nomás conmigo Contigo no es diferente, no hay decepción No te claves, no te claves, no te claves, no te claves No me la vas, no me la vas, disfrutándome en la avenida ¡Bienvenida! Hoy no vamos a jugar, después no va a ser porque ya no voy a jugar No te claves, compaguito, no te claves ¡Marruco! Ahora sí, todos los solteros, con la mano viva Solteros felices Y levanta la mano, solteros felices El que duermo con una, el que no conoce Llega a su casa A la hora que quiere El que no le regaña El que no le revise en el celular El que toma bisquito El que fuma un poquito El que levanta la mano El soltero feliz Oye, compa, Sebas A usted no se levanta la mano Se va a pegar a su poquete Ese, compaguito Solteros felices El nombre del ritmo Amiguito que hayas pensado Música Música Soy un gigante de hielo Soy un gigante de hielo Soy el chiste, y una vida de mi amor, y una vida de mi santa, soy un gato de verdad Por ti, por ti, por ti, por ti Soy el chiste, y una vida de mi amor, y una vida de mi santa, soy un gato de verdad Por ti, por ti, por ti, por ti Soy el chiste, y una vida de mi santa, soy un gato de verdad Soy el chiste, y una vida de mi santa, soy un gato de verdad Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti ¡Ey! ¡Llevo la cobra! ¡Miren Rosa! ¡Aguachinis! ¡Llevo la cobra, ven Rosa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey! La pura es tan nerviosa, yo lo tengo que cantar La pura es tan nerviosa, yo lo tengo que cantar La pura es tan nerviosa, yo lo tengo que cantar La pura es tan nerviosa, yo lo tengo que cantar La pura es tan nerviosa, yo lo tengo que cantar La pura es tan nerviosa, yo lo tengo que cantar La pura es tan nerviosa, yo lo tengo que cantar Y esto es el primo Y vamos a los chicos y chicas de popite Mixo de peripuntos que no Creo que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!